Música Se pensó no como una plataforma ya para aprender en línea, sino que todos los contenidos estuvieran desarrollados para su consulta libre. La verdad es muy interesante y creo que es de gran utilidad. A mí me ha servido mucho en mis tareas y sería bueno que lo conocieran. Las actividades que se diseñan en el portal están ad hoc con el programa, entonces si a alguien no le quedó clara una temática en el salón de clases, pues él sabe que en la tarde puede ir a su casita, entrar al portal y buscar ese tema. Nosotros hemos participado en el diseño de objetos de aprendizaje y la verdad ha sido, yo creo que de las mejores experiencias docentes que hemos tenido. Yo creo que el portal académico ha sacado mucho de nosotros. Música Hay muchas cosas que sirven ahí y que he utilizado con mis alumnos. Me ha servido en varias materias. Lo ocupo principalmente para tareas y exposiciones, debido a que se encuentra material que es muy difícil de encontrar o tendría que revisar fuentes bibliográficas y sería mucho más adado. Me sirve para los cursos ordinarios, para los cursos sabatinos, como guías de actividades. Me sirve también para actualizarme, reactualizar bibliografía. Música La forma en que está acomodado ahora con los cambios que hicieron me parece que es bastante amigable. Sí, es interesante y más que nada por, yo creo que el tipo en el que se organiza, primero te pone los ejemplos y luego las actividades y está muy bien. Se me hace muy dinámico y muy colorido. Música Lo que mejoraría del portal sería la, algo más práctico para navegar en el teléfono celular. Sería un poco más de ejercicios porque son los que te ayudan más a entender el tema. Yo creo que debe darse continuidad al trabajo que se hizo hace algunos años. Es muy bueno. Música Si sirve, si funciona. En serio, no es broma. Si me ayudó a mí y pues a ustedes también los puedo ayudar. Música Música